Tenemos un país muy amplio, muy diverso y generalmente, digamos, en el contexto internacional logran visibilización las investigaciones o los estudios que son muy centrales o que están acotados a la capital del país. Y bueno, no todo el país tiene las mismas características sociales, culturales, físicas, geográficas. Y bueno, para nosotros ha sido también un desafío posicionar, digamos, nuestra investigación o nuestra mirada en el marco internacional, darle visibilidad a Tucumán como un núcleo de relevancia en el norte, digamos, en el norte del país. Como el norte de Argentina también es objeto de estudio de las ciencias sociales y tiene sus características particulares que le permiten afrontar distintas situaciones de diferente manera a las que pudiéramos encontrar, capaz que en la capital del país. Tal cual. Pero bueno, vamos unos pasos más atrás. El hecho de cómo nació esta idea de ver qué pasaba a nivel social con la pandemia. Porque, a ver, todos hemos hablado del virus, cómo se transmite, cómo afectó a las personas. Primero hablando de los adultos mayores. Después en algún momento aparecieron las vacunas, pero todo fue muy desde las ciencias médicas, las ciencias de la salud. Pero las ciencias sociales, mientras tanto, ¿qué se estaba preguntando? Claro. Y también, como a otra parte, siempre han sido estudios muy duros, muy centrados en los números, muy centrados en los medicamentos, que quizás son cosas difíciles de entender o de captar, digamos, para una población en general y que tampoco reflejan mucho la realidad de las personas. Entonces, este trabajo nosotros lo realizamos en colaboración con mi compañero de Estados Unidos, Eric Carter, que él trabaja en una universidad privada en Minnesota. Y, claro, imagínate que era transcurrido el 2021 y nosotros conversábamos y teníamos distintas vivencias de la pandemia. Y a él le llamaba mucho la atención cómo la gente o qué cosas yo le comentaba a él de la pandemia de nuestro contexto. Él cabe destacarse que es un investigador que conoce el norte, ha hecho estancias de investigación en distintas ciudades, digamos, del país, conoce en profundidad Tucumán. Entonces, por eso nos ha parecido relevante abordar la pandemia, pero no desde la misma mirada de qué es lo que falta, qué es lo que está mal, cuál es el riesgo, sino poner el foco en lo positivo, en cuáles son las capacidades de las personas, de las personas, de las comunidades, de los barrios, para poder salir adelante, digamos, porque en particular Tucumán no es una provincia que esté perfecta en todos sus aspectos, digamos, en lo social, en lo económico. Es una provincia que tiene sus desventajas en algunas características y es un desafío poder sobrellevar un evento tan disruptivo como lo fue en su momento y como lo sigue siendo la pandemia. Entonces, eso ha sido, digamos, como el disparador entre los dos, digamos. A partir de nuestros vínculos, de nuestras relaciones, y ver que hay diferencias entre Tucumán y un contexto inicial que sería Estados Unidos, digamos, que es donde él vive. Sí, tal cual. Y además Tucumán que tiene estas particularidades que vos decís, que es, por ejemplo, es uno de los centros urbanos más densamente poblados del país. O sea, no solamente pensemos en Ciudad de Buenos Aires como mucha densidad poblacional, sino que el gran San Miguel de Tucumán ya es un bloque poblacional tan grande y uno dice, bueno, en el norte, con el norte, con todo lo que significa, ¿no? Uno siempre relaciona el norte con las desigualdades en cuanto al acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al agua potable. Bueno, todas esas cosas en un conglomerado tan grande también suceden. O sea, que eso también le da como un condimento muy particular a la situación de, a ver, en ese contexto de llegar la pandemia de COVID-19, donde todos nos teníamos que quedar en casa, donde no se podían hacer actividades y lo social se cortó casi en su totalidad. Bueno, en una población de este tipo, me imagino que, bueno, muy diferente a lo que sucedía en Estados Unidos. Claro, además que en su amplia extensión, el gran San Miguel tiene, es un aglomerado que está fragmentado, que presenta situaciones sumamente asimétricas. Entonces, en una primera instancia, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Bueno, veamos cuáles son las experiencias de las personas. Y hemos realizado una serie de entrevistas, grupales e individuales, con las personas. Imagínate que 2021 era todo por Zoom o por teléfono. Y para ver qué era lo que le estaba pasando a la gente, entendiendo como nuestra inquietud conocer la diversidad de situaciones. Desde, por ejemplo, las mujeres que preparan las ollas en los comedores para atender a las poblaciones más vulnerables, o maestros y maestras de escuelas, o también representantes de las pequeñas y medianas empresas que de repente tuvieron que cerrar y no sabían cómo iban a sobrellevar la atención de sus propios empleados o qué iba a pasar mañana. O sea, se ha buscado captar una diversidad importante, digamos, de experiencias y trabajar con gente que no solo pueda contar desde su propia experiencia, sino también de la gente con la que ellos trabajan. Entonces, por ejemplo, las directoras de escuelas nos comentaban no solo cómo la pandemia era un problema para ellos, sino para ellos a nivel de su familia, sino con la comunidad con la que ellos trabajan y la preocupación para llevar la educación y para llevar el alimento a las familias que ellas atienden, digamos, en su área de influencia. Y en esta primera etapa, a lo que a nosotros nos ha llamado mucho la atención es que todos, desde la gente de las empresas, los representantes de las cimes, las señoras de los comedores, los representantes de la iglesia, los representantes de los medios de comunicación, todos tenían un discurso en común en sus experiencias que era salir adelante. Todos hablaban de que ellos tenían que salir adelante para sacar adelante a su familia, para sacar adelante a su comunidad. Y esto a nosotros nos ha llamado muchísimo la atención, nos ha llamado mucho la atención que, siendo tan heterogéneas las experiencias y las vivencias, todos tenían este denominador común que era este tipo de afrontamiento, digamos, de buscar salir adelante, de ponerle el pecho a la situación, de buscar la forma positiva e ingeniosa de sortear los obstáculos que implicaba para cada uno de ellos la pandemia. Entonces, a diferencia de lo que sería una investigación en donde uno muchas veces ya va con la idea predeterminada de qué es lo que quiere investigar, acá hemos orientado la investigación en función de lo que las personas nos estuvieron diciendo. Y esto es lo que ahora vemos nosotros como que le da un valor extra, digamos, al trabajo, porque es un reflejo fiel de qué es lo que se pensaba y qué es lo que se sentía en ese momento. En ese momento 2021 de la pandemia, en donde las personas, desde cada uno, desde nuestro lugar, estábamos luchándola para buscar de afrontar de la mejor manera lo que nos tocaba afrontar desde nuestro lugar. Eso a nosotros nos ha orientado, digamos, el trabajo y nos ha direccionado, digamos, la investigación, porque tranquilamente la gente podría haber reaccionado de otra manera o tener otro pensamiento u otro discurso, pero el común en estos distintos desempeños, digamos, en estos distintos roles que nos tocó ocupar, era que las personas buscaban salir adelante, sobrellevar la pandemia, hablaban de que estaban lidiando con la incertidumbre, de que querían volver a trabajar con sus comunidades de manera presencial, y todo eso es lo que nosotros hemos ido captando para después avanzar a una segunda etapa de la investigación en donde ya hemos trabajado con encuestas y hemos podido abarcar una mayor población, una población que sea representativa de nuestra área de trabajo, que era el Gran Tucumán, digamos. Y en esta segunda etapa hemos podido corroborar lo que habíamos encontrado en estas primeras entrevistas preliminares con las personas en el sentido de este afrontamiento positivo de la pandemia, donde corroboramos la actitud positiva, el ingenio, el manejo de la incertidumbre, que eso también ha sido muy importante, y son todos recursos que se han aplicado de manera positiva, pero que también las personas reconocen que no la están pasando bien. Así como hemos encontrado un 80% que nos dice que están aplicando su ingenio para salir adelante, también hemos encontrado un 20% solamente que decía que su situación había mejorado. O sea, por más de que las personas a nivel familiar y comunitario no la estaba pasando bien, estaba poniendo toda su energía en salir adelante. Y más allá de que las situaciones personales no habían mejorado, las personas reportaban iniciativas solidarias. Veían, ellos participaban de iniciativas solidarias para ayudar a los demás, o veían que en su barrio las personas colaboraban con los que más necesitaban. O sea, a pesar de que uno no la pasa bien, mira al otro. Es una idea como comunitaria, digamos, de la pandemia. No me centro en mi individualismo y en mi familia o en mi núcleo íntimo, sino estoy mirando a mi costado, qué le pasa a mi vecino, mis redes, mis vínculos, mis lazos sociales que van más allá de mi familia nuclear, digamos.